Hace aproximadamente seis meses. Aproximadamente seis meses, ¿es qué clase de gallina es? De las incubadoras, de las pequeñitas que se compran donde se echó bárcenas. De esas blanquitas, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo hacen para ustedes, para crear una gallina esta, o un pollo, o una gallina, un gallo de esos, teniendo en cuenta que estos son bastante delicados? Eso es en el cuido y en la comida, principalmente en el agua, que para esos animales se requiere mucho el aseo, el cambio de agua todos los días y la comida que no les falte. ¿No ha tenido usted inconvenientes con ese tipo de animales? No, señor. Hasta el momento no. ¿Cuánto tiempo criando este tipo de gallinas? Pues yo tengo un promedio de aproximadamente tres años, que yo realmente recibo un subsidio por el bienestar para mi niño. Tengo que a él, de ese subsidio, ponerle algo para el sustento más adelante de lo que él requiera, el tratamiento. Entonces, yo le creo los animales, y tanto para la comida para él, o para el bienestar para venderle, para poder yo llevarlo a las citas cuando me toca viajar con él. ¿Ahorra la práctica? Sí, señor. Yo ahorro y de ahí salgo, saco para los viáticos de él, para lo que él necesite. O sea, ¿usted aquí hace uso de los huevos, de los mismos animales cuando ya están para la comida? Sí, señor. Yo hago uso de los mismos huevos. ¿Cuántos huevos diarios pone, más o menos? Yo recojo seis huevos diarios. Seis huevos diarios. ¿Alguna vez usted en su vida había visto un huevo de ese tamaño? No, señor. Hasta la presente no. Es la primera vez que yo me asusté. Yo el día que fui al corral a mirarla para ponerle agua, yo vi el huevo ahí, y dije, yo, Virgen Santa, ¿qué pasó con esta gallina? Yo le pegué el grito a él, y él me dijo, ¿por qué? Y yo, mire ese huevo tan grande. Nosotros nos sorprendimos porque nunca habíamos tenido un huevo así. No hemos recogido un huevo y un animal de esos así. Pero la gallina no tuvo ningún problema. Ningún problema. Yo me quedé mirándola, nosotros la revisamos, no. Él la sacó acá para afuera para mirarla, no. ¿Se puede decir que usted tiene la gallina de los huevos de oro? Sí, señor. Se puede decir que sí. ¿Contenta? Pues sí, contenta y que mis animalitos siempre han sido sanos y he sacado una camada de animales muy buenos, gracias a Dios. ¿Qué piensas hacer con este huevo? Sabemos que mucha gente en purificación sabe, nos avisaron a nosotros, los del canal, para que vinieramos a cubrir este hecho. Pues el huevito de nelo hay como de reliquia. Será que el niño que es el que molesta por los huevos, que me diga, si lo quiere comer o lo tendrá ahí porque es el que no lo deja casi que ni que lo toquen. Lo tiene como de reliquia. Bueno, sabemos, nos dijeron, vaya donde toro de barro que allá hay un huevo gigante. Sí, aquí estaba y él dijo que iba a ver si iba para que vinieran a mirarlo porque él también se le hacía extraño de ver huevos tan grandes. Bueno, hay que hablar con un veterinario a ver qué dice. Sí, hay que hablar con el veterinario, si eso va en la comida o en la constitución del animal. ¿Qué tipo de comida le da usted a ellos? Ponedora y maíz. ¿A usted les da comida concentrada? Concentrada y el maíz partido que se les compra y comida de sal, yo les consigo los rabos de cebolla, de tomate, que se estripan la plaza, yo les recojo, les traigo y les picamos de eso. ¿Pero este huevo pisado por los gallos? Sí, una parte yo digo que de los pollos y otra parte pues de la comida. Pero de todas maneras, de todas formas, es algo asombroso, ¿no es normal que una gallina ponga un huevo de ese tamaño? No, ninguna, yo nunca había visto un animal. ¿Ni criollas ni de estos? Ni criollas ni de cubanas, no. Por eso se nos hace como raro. ¿Qué haría usted con unas 100 gallinas que pongan huevos así? Ay, no, no, porque eso es mucho ya, muchos huevos tan grandes ya. Se espera uno a ver huevos tan grandes.